En los barcos portugueses Ahí trajeron a la abuela La trajeron de Guinea Con escala en Cartagena Mercaderes españoles La trajeron más al sur Y por eso estoy cantando Rimonderos del Perú A condo A condo A condo A condo En Malamo estuvo un tiempo Y al abuelo conoció La compró una monjita Que pa' chicha la llevó Trabajaba todo el día Hasta que la noche se Con el ritmo de ese látigo En la hacienda San José A condo A condo A condo A condo Hoy los tiempos han cambiado Todo eso terminó Hoy los negros ya son libres Se ha volado la esclavitud Es por esa sangre negra Que el Atlántico cruzó Es por eso que yo canto Rimonderos del Perú Somos todos peruanos Con herencia ancestral La trajeron Que doguineamos San Fico y Senegal Es por esa sangre negra Que el Atlántico cruzó Es por eso que yo canto Rimonderos del Perú Acundo 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 Yo les quiero enseñar este ritmo muy sabroso que les trae Mickey González, los hermanos Bayonbrosio. Yo no les traigo sexo, no traigo la violencia, quizás no es comercial, estoy en paz con mi conciencia. Les traigo las raíces de la cultura del Perú, que fueron importados de la frica y la esclavitud. Por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, por eso es que yo canto el ritmo negro del Perú. Y en los barcos portugueses se trajeron a la abuela, la trajeron de Guinea con el Cal en Cartagena. Mercaderos españoles la trajeron más para el sur, es por eso es que yo canto el ritmo negro del Perú. Yo esta historia la escuché y un negro me la contó, el vivía en el Guayabo y hace tiempo se murió. Y por esa sangre negra que el Atlántico cruzó, es por eso es que yo canto el ritmo negro del Perú. Acundo, Acundo, rico mamá. Acundo, Soba Negra. Acundo, Acundo, Acundo. Acundo, Acundo, Acundo. Acundo, 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 Acundo